Muy buenas amigos de la antesala del Atlántico, con nosotros el estelar jugador de las Águilas Sibaeñas, Ronnie Rodríguez y del equipo de los Tigres de Detroit Grandes Ligas. Ronnie, de nuevo un año más con las Águilas, la gente esperando tu actuación, la gente esperando, los fanáticos aguiluchos esperando tu bate, las expectativas para este año con las Águilas. Muy bien mi hermano, tú sabes, gracias a ti por darme la oportunidad y nuevamente integrándome a lo que es el conjunto amarillo de las Águilas Sibaeñas y darle ese auge, ese juego picante y ese bonito recuerdo a las fanaticadas de que cada vez que vengan a ver lo que es Ronnie Rodríguez aquí en el Estadio Sibao. Una situación difícil en las Águilas, el picheo un poco, no está respondiendo en los últimos partidos, el bateo situacional del equipo también con algunos problemas, Ronnie es un hombre que en el medio del Aino puede hacer cambiar ese estilo de juego. Claro, tú sabes que en Ebebol no es nada discreto, como estamos bien, mira la situación de los toros que comenzaban perdiendo y llevan varios juegos ganados, Ebebol es impredecible y nosotros vinimos aquí a dar lo que es 100% y a tratar de cambiar ese ánimo y ese auge, esto me entiende, poniéndole yo creo un extra más nosotros vamos a salir de lo que estamos ahora mismo porque nosotros tenemos un buen equipo y somos competidores y estamos capacitados para estar en el primer lugar. Con el buen año que tuviste con Detroit en Grandes Ligas y con las expectativas que tiene esa organización con relación a ti, ¿vas a tener alguna restricción para jugar aquí en este año en la pelota dominicana? Mira, incluso están los jefes míos hoy aquí, ya son decisiones que yo no tomo, ya serán decisiones de ellos, si me darán un mes, dos meses o iré a largo plazo con el equipo, pero no te podría responder esa respuesta concretamente. Así es, bueno Ronnie, las Águilas y su fanaticada ha sido una Fáilas que se ha acostumbrado a ganar en mucho tiempo, pero sin embargo muchos han entendido que el béisbol ha cambiado, en República Dominicana el draft ha cambiado la fisionomía de los equipos, ya son más competitivos, pero sin embargo las Águilas tienen esa tradición, ¿con qué tú crees? ¿Es tradición o con otro estilo de juego que deben ganar las Águilas esta vez? No, no, con el mismo que ganamos el año antipasado, la jugada de rutina, en comunión, en conjunto, los buenos bateadores, los batazos oportunos, los pichos, los aos, y son cosas que van complementadas para tú hacer el aos 27 a tu favor, y yo sé que va a haber un punto de que nosotros ya las cosas van a salir así a los ojos cerrados, y estamos cerca, yo sé que ya desde hoy las cosas van a cambiar. ¿Hay restricciones para jugar a la defensa, la organización de Detroit quiere que tú juegues una base en específico acá, o tú sabes que los dirigentes que han estado dirigiéndote en las Águilas a través de los años están utilizados en diferentes posiciones, pero las organizaciones de grandes ligas a veces quieren que tú te desarrolles en una específica? Mira, para nada es un secreto que no había jugado bastante en el Detroit, y esa es mi posición natural, en los Estados Unidos Detroit los últimos dos años me ha usado bastante en el Detroit, y le he jugado bastante bien, buena defensa, incluso hoy estoy debutando en el Detroit y me siento bastante bien, ya que antes me ponían a lo que era utility, que es mi trabajo obviamente, pero me siento cómodo de que tengan la confianza de darme esa responsabilidad en el Detroit. Bueno señores, Ronnie va a debutar hoy, tienen que venir al Estadio Cibao, el hombre que le mete chispa a ese Laino de las Águilas, un mensaje para la fanaticada de las Águilas. Un mensaje a la fanaticada de las Águilas, que vengan a darse cita aquí en el Estadio Cibao y que sigan apoyando, y especialmente a la gente mía de Puerto Plata. Muchas bendiciones, se les quiere mucho, y sé que tengo muchos fanáticos de ahí, y mi familia y mi madre son todos de Puerto Plata también. Magnífico, qué bueno. Gracias Ronnie, suerte en tu debut. Señores, seguían con la antesala del Atlántico. ¡Gracias!